Buenas tardes, a todos. Buenas tardes. La canción que voy a cantar hoy se llama Hermoso Día. Y Ana va a traducir la primera parte. La canción que voy a cantar hoy se llama Hermoso Día. Hermoso Día A new day has come Time to smile and open my eyes Time to rise and shine Embrace the blue sky Watch the birds fly Feel the wind blow in my eyes A new day has arrived What a beautiful day What a glorious day Thank you God for all I have Thank you for this day Feel the green grass Smell the fresh sea Watch the flowers embrace the sun Love this in the air What a beautiful day What a beautiful day What a glorious day Thank you God for all I have Thank you God for all I have Remember the day has come to choose love The day has come to give to God This day I give to truth What a beautiful day I give to you What a beautiful day What a beautiful day Thank you God for all I have 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 This beautiful day Thank you God for all I have Thank you God for all I have Thank you Sabha Thank you Sabha Well, welcome everyone It's been an honour to share these 7 days with you Ha sido un honor compartir con ustedes estos siete días. Es hermoso que cuando escucho esta canción pienso que nuestra mente es como un jardín. Hemos estado trabajando la tierra para hacer la tierra fértil y liberarla de la maleza. Y la tierra está tibia y está húmeda. Y el Espíritu ha plantado las semillas para nosotros. Y vamos a ver cómo estos maravillosos lirios van a nacer de esta tierra. Y vamos a verlos florecer. Y eso es lo que es el amor para nosotros en esta vida en la tierra. Lirios floreciendo. Y podemos nutrirlos y tocar música y hablar con ellos. Sí, dejarlos que vengan hacia el frente. Sí, porque las semillas han sido plantadas. Y solo tenemos que darles cuidado y atención a ellos. Sí, eso es lo único que tenemos que hacer con esta vida. No es realmente complicado. Solo tener cuidado con nuestra mente. Y mantener nuestra mente libre de la maleza. Sí, para que las flores puedan crecer. Fuertes. Fuertes en su tallo. Fuertes. Fuertes en su tallo. No hay nada que pueda detenernos o mantenernos atados. Y en verdad, sinceramente, tenemos tanto apoyo. Sí. Y en verdad, tenemos tanto apoyo. Sí. Sí. Solo tenemos que confiar y ir hacia adelante. Así que esta semana ha sido un tiempo para expresarnos. Dejando que todo suba a la superficie. Muchos permitidos. Y ahora llegamos a un lugar de celebración. Y ese es realmente el espíritu de este último día. Muchas veces la gente viene a estos retrios de una semana y se sienten renovados. En algunos casos sienten que tienen una nueva dirección. Una nueva chispa en su corazón. Y ese es realmente el punto. Sí. No se trata de aprender sobre conceptos. Es solo sentir su corazón abierto. Y ganar confianza sabiendo que eso va a continuar. Y de esta manera es muy precioso. Y es nuestra manera de ofrecerle un regalo a todo el mundo. Porque todos compartimos una sola mente. Y nuestro propósito es reconocer a esta mente. Jesús nos dice en un curso de milagros. La mente llega a sí misma. No se va para afuera. El ir hacia afuera es la proyección del ego. Nos quiere hacer creer que hay problemas externos que tienen que ser resueltos o arreglados. Y este no es el caso. Es por eso que podemos tener una vida meditativa. Una vida contemplativa. Donde estamos al tanto de los milagros. Donde estamos al tanto de los milagros. Y más y más sentimos que somos merecedores. De una vida simple y con devoción. De una vida simple y con devoción. Cuando miro alrededor de la casa. Sé que ese es el propósito de esta propiedad. Una vida muy simple y devota. Y cuando todos nosotros nos vamos. Benito y Zion vuelven a su vida tranquila y tranquila. Pero están realmente felices cuando la gente viene. Cuando hemos estado fuera por un tiempo. Cuando llegamos a la reja. Sí. Se ponen muy felices. Se ponen muy felices. Se ponen muy felices. Como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos. Y creo que ese es un símbolo de cómo nuestra vida puede ser. Y creo que ese es un símbolo de cómo nuestra vida puede ser. Jesús no quiere realmente intentar lograr muchas cosas en el mundo. Jesús no quiere que logremos muchas cosas en este mundo. Él nos va a hacer descansar en una mente quieta. Recuerdo cuando empecé a hacer las lecciones del cuaderno de trabajo. Hubo una lección que me dejó sin aliento. Y me quedé con esa lección por varios días. Y la lección es, descanso en Dios. Y la lección es, descanso en Dios. ¿Qué has logrado? ¿Qué has logrado? ¿Qué está en tu currículum? Recuerdo cuando estaba en mis 20 años. Y acababa de ir esos 10 años de universidad. Jesús me dijo que borre mi currículum. Primero pensé que estaba bromeando. Porque le había dedicado tanto trabajo a ese currículum. Dándole forma. Dándole forma. Añadiendo cosas. Era una representación de lo que yo pensaba que era. Y le dije, ¿estás seguro? Le pregunté. Esto es... Estás diciendo, borra. Estás diciendo, bota todas las copias y borra esa memoria. Y él dijo, sí, eso es lo que quiero. Le dijo. Esto es un símbolo. Que estás confiando en mí. En vez de en tus aprendizajes del pasado. Él dijo, tus grados, tus títulos no te van a servir ahora. Y casi todo lo que has aprendido, ahora tienes que no aprender. Porque te va a bloquear el camino. Y así, tenía maripositas en el estómago. Y despejé el botón. En ese momento no era en un computador, era un procesador de palabras. Sí, no teníamos computadoras en esos días. Excepto las gigantes en la universidad. Esas que tomaban todo un cuarto. Y tenías que poner en pequeños cartas, y leer cartas, y cartas de datos, en estas máquinas gigantes. Pero, gracias a Dios, no estaba involucrado en nada de eso. Sí. Sí. Y de ahí llegaron muchas lecciones en la Divina Providencia. Mostrándome que estás a salvo. Estás cuidados. Estás proporcionado. Mantén tus ojos en el propósito. Y entonces no tendrás nada de que preocuparte. Entonces, ha sido divertido poder observar estas últimas tres décadas. Y ver todo lo que iba apareciendo. Algunas cosas vinieron y luego pasaron. y algunas cosas se han mantenido muy queridas en mi corazón. Pero, diría que el foco ha estado en los gozos simples. Los gozos simples no cuestan ningún dinero. Y puedes sentirlos, pero no tienes que mantenerlos. Siempre son frescos. En la mente. Y cuando estoy aquí en la casa, veo el gozo que me produce mirar las flores. Y sentir el gras en tus pies. O simplemente descansar sobre el pasto. Como en nuestra película, El Dador. Cuando Jonas está tan lleno con esas memorias gozosas y simplemente descansar sobre el gras, sobre el pasto. Y mira al cielo. Y eso es un simple gozo. Y luego su amigo viene y dice, ¿Estás bien? Porque la gente en esa sociedad no se echaba en el pasto y miraba al cielo. Y piensa que hay un problema. Y dice, no, no, estoy bien. Eso nos da como un permiso en la mente. Para saber que esa relajación es verdadera productividad. Necesitamos reinterpretar la productividad. Sí. Estado mental. Un descanso en la mente. Es lo más productivo. Y así espero que esta semana les haya permitido y les haya dado incentivo para descansar y oler la fragancia de las rosas. Para saber que estás en el lugar perfecto en su vida. Y todo lo ha traído realmente a este momento. Es el Espíritu que te ha traído a este momento. Sí, sí. Nuestro corazón explota en alegría y gratitud en este momento. Nuestro corazón explota en alegría y gratitud en este momento. Nuestro corazón explota en alegría y gratitud en este momento. Sí. Es tan precioso. Y también es como una invitación a que nos unamos juntos en este mismo propósito. Amamos hacer estos retiros. Y apenas Pete le dijo que este retiro estaba lleno, dije, ¡fantástico! Empecemos una lista de espera para que haya una lista de espera. Y luego, ya hemos recibido invitaciones a Monterey, a Los Cabos, a Colombia, a Medellín, a Perú. A Perú. Que es una delight para nosotros. Nos encanta las invitaciones. Es maravilloso para nosotros. Siempre está en nuestra oración. Y dice, Jesús, muéstranos el camino. Sí. Así que, ya sabes, quiero que todos se sientan invitados y bienvenidos a la casa. Veremos cómo se desarrolla. Sí. Es más esperar a que se nos muestre. Pero tiene una buena sensación, como si está siendo usado por el Espíritu en una hermosa manera plena. Pero tiene esa sensación de que está siendo usado por el Espíritu de manera plena. Sí. Y eso, para mí, es una simple alegría, una dicha. Sí. Sentir eso. Sí. Así que, hoy es el momento, también, si hay alguna pregunta final, este es un momento para preguntas, algo con lo que quieran seguir, alguna curiosidad, algo que todavía está en su mente que quiera ser expresado. Este es el momento perfecto para eso. Gracias. 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 Mencionaste en varios momentos el programa del entrenamiento para la mente mística. Y sentí un llamado muy profundo para participar. Pero no tengo idea de quién es. ¿Es en la forma de un libro? ¿Es un libro? ¿O qué? O qué. Lo que sea que sea. Lo que sea que sea. Lo necesito. Lo necesito. Lo necesito. Eso sí. Así que, ¿podrías elaborarlo un poco más? Sí, fue construido. ¿Cuántos años hace fue construido? Nueve o diez años atrás fue construido. Es un programa en línea. Y, mientras que el curso es como una escritura que está en una escritura o en forma digital. Este entrenamiento toma los temas claves del curso de milagros y lo vuelve un recurso interactivo en línea. El audiovisual. El audiovisual. Sí. Porque mucha gente realmente valora la manera audiovisual de aprender algo. Realmente, llegando al fondo de una experiencia. Así que, tenemos clips de películas de Hollywood de cientos de películas distintas. Hay ejercicios. Hay meditaciones. Y, cuando te enrolas o firmas, tienes un compañero de aprendizaje. Normalmente, tratamos de que ese compañero esté en una zona horaria similar para facilitar interacciones. Mi amigo Eric Archibald es el director de esa escuela. Pero es todo digital. Así que ayuda a personas que viven en lugares remotos. Tal vez algunos de ellos no tengan acceso a grupos. o no necesariamente quieren estar alrededor de mucha gente. Pero quieren expandir su experiencia de todo. temas como guía, empatía real, relaciones especiales, relaciones santas, confianza, confianza. Son módulos. Y está diseñado para ser hecho en un periodo de dos años. Así que, gente con la que he trabajado y con la que he vivido en estos últimos nueve años, han participado de este programa de manera deliberada. Han habido momentos en La Casa, aquí, donde la comunidad completa estaba participando del programa místico de entrenamiento mental. Y luego, en algún punto, se sintió una inspiración de traducir el programa completo al castellano. Y así que ese proceso comenzó. Había gente de México y de Sudamérica involucrada en ese proceso. Pero es un programa tan extenso. Pero es un programa tan extenso. Que la gente trabajaba en el programa y contribuía su parte en la traducción. Y luego llegó la inspiración de traducirlo al francés. Entonces, ese proyecto comenzó también. Entonces, el proyecto en español y el proyecto en francés están en proceso. Y luego, cuando la gente avanzaba, y ellos dirían, ¿qué hacemos, David? Yo diría, está congelado, como la película de Disney. Está solo congelado. Está ahí. Es un proyecto congelado. Y se descongelará. Y continuará cuando Jesús esté listo para que eso empiece de nuevo. Sí, sí. Entonces, una de las personas que estuvo con nosotros antes, Sandra, ella es muy buena en sus habilidades bilingües. Ella dijo, ah, eso suena como algo que me gustaría hacer, para ayudarlo a salir de la congelación. Y luego, Svava, Andy y yo vamos a ir a Playa del Carmen para hacer un retiro de fin de semana. Andrea estará ahí traduciendo. Y nuestro amigo Alex, o Alejandra, Alejandra, también va a ayudar con la organización y la traducción. Él sentía un llamado para participar del proyecto del español con Eric, con el director del programa. Entonces, tuve un intercambio de correos con Eric, y le dije, no, estén listos. El proyecto en español va a empezar a desamarrar a la momia. Espera por esa palabra, hola. Todavía estoy aquí. Así que, es bastante útil y muy profundo. Y creo que es muy útil en abrirse a un contacto directo con el Espíritu Santo. Porque algunos de los conceptos del curso pueden ser muy difíciles de entender. Y a veces la gente necesita muchos ejemplos. como se aplica este principio concreto. Porque a veces aprendemos de las experiencias de otras personas. Y ahí es donde los pedazos de películas son muy útiles. Sí. Así que, si están interesados en hacer el programa en inglés, y tienen una computadora, pueden ir a la página mysticalmindtraining.org y te da una prueba para entrar y pasar una prueba toda, como una prueba del programa. Y si se siente algo que te gustaría hacer y contribuir en términos de la traducción al español, sí. Entonces, eso sería parte de solo el director de la traducción al pago y decir, oh, ya sabes, comenzaremos a ver las posibilidades de hacer esto en español. En los primeros años, incluso usábamos este programa como un programa de entrenamiento de ministerio. Porque algunas personas pensaban que ese símbolo sería útil en algunas maneras. Por ejemplo, por ejemplo, yendo a prisiones. La mayoría de las personas no se permiten entrar a una prisión de máxima seguridad a menos que tengan un símbolo de ser un ministro. Sí. Así que, mientras que no ponemos ningún valor especial en esos tipos de símbolos, sabemos que Jesús puede dar uso a esos símbolos si las personas sienten un llamado para un tipo de ministerio. Tenemos un amigo, Jeffrey, que está estableciendo una ministra de prisión ahora mismo. Así que, está usando ese símbolo para prepararse a ir a las prisiones en Nevada. Y tengo un amigo que se llama Dale que ha estado en prisión por los últimos 16 años. Y él está enseñando, está usando mis libros, El curso de milagros, y está enseñando dentro de la prisión de Chillicothe, en Ohio. Están enseñando dentro de la prisión de Chillicothe, en Ohio. Sí. Así que, durante los años, el curso de milagros se ha usado en entrar a las prisiones. Y muchas personas dicen, no, no siento un llamado para participar de ese ministerio. Pero me gustaría usarlo para mi entrenamiento. Así que, hacen los dos años, hacen todos los ejercicios. Y tienen sesiones de expresión con su compañero de aprendizaje. Así que, en un sentido, son dos personas que se han apuntado en un tiempo similar en una zona similar en una zona horaria similar. Sí. Así que, es más como un compañero de entrenamiento mental. Y eso les es muy útil. Porque tienen alguien que los puede escuchar cuando las emociones surgen. porque tienen alguien que los puede escuchar cuando las emociones surgen. Así que, son como mini sesiones de expresión. Entre dos personas. Sí. Así que, sí, si estás interesado, puedes simplemente ir online y ir a través la prueba y ver si te interesa. También, viste en la película de ayer también viste en la película de ayer que tuvimos esta cosa llamada Tabula Rasa Mystery School. y eso fue una inmersión de 30 días en el monasterio. Pero, se necesita una colaboración para que esto suceda. y muchos de nuestra comunidad han seguido su corazón y han aceptado su misión. Así que, en el momento, no tenemos suficiente gente para hacer algo como eso. Así que, solo referimos a la gente al programa online Místico en línea. Entonces, referimos a las personas a este programa en línea. Así que, esa es una de nuestras ofrendas ahora. Sí. Gracias. Yo tengo una duda y es la siguiente. Para liberar una emoción y los pensamientos que vienen acompañando a esa emoción, es necesario liberar una emoción y los pensamientos que acompañan esa emoción. ¿Se puede liberar desde ese tipo de punto de burning? o se puede liberar desde un estado de conciencia en el que te estás dando cuenta cuál es el pensamiento que está acompañando esa emoción? ¿Se puede liberar desde un estado de conciencia en el que te estás dando cuenta cuál es el pensamiento que está acompañando esa emoción? ¿Es posible y se vuelve cada vez más fácil y más simple? Sí, es posible y se vuelve cada vez más fácil y más simple. Cuando estaba en la escuela de graduarme y en la universidad y en la escuela de graduarme, estudié psicología, y todavía había muchas teorías de muchas diferentes épocas empezando con Freud y modificaciones y luego había la psicología humanista y la psicología transpersonal pero el curso de milagros es como en los altos puntos de la psicología transpersonal y el curso de milagros va más allá de la psicología transpersonal es como una psicoterapia espiritual y así habiendo estudiado psicología pensé preguntarle al máster de la psicología Jesús que me la dé directo porque había tantas teorías y así me gustan los gráficos y los cuadros y le dije a Jesús ¿me puedes dibujar un mapa de la mente? para saber exactamente qué está pasando en la mente directamente de ti que conoce la mente a profundidad y él dijo siéntate y toma un lapicero y así empezó a dibujar círculos con mi mano un círculo exterior un círculo interno otro círculo interno otro círculo interno otro círculo interno y le dije ¿qué es esto? le pregunté ¿qué es esto? estos círculos concéntricos le dije ese es tu mapa le dije ¿qué es el círculo exterior? le dije ese es el mundo perceptual que percibes con los cinco sentidos entonces todo lo que tú consideras que es este mundo de tiempo y espacio está en ese círculo externo le dije ¿qué es dentro? le dije eso es lo que produce ese círculo externo y le dije ¿qué es lo que llamaría? le dijo emociones le contestó este mundo que parece tener mucho miedo tiene un anillo de temor ahí adentro cuando meditas y vas profundo en tu mente eso es lo que te asusta el anillo de miedo debajo del mundo y este anillo produce el mundo es lo que produce este mundo le dije ok ¿qué hay dentro de eso? le pregunté tus pensamientos o en términos psicológicos la cognición lo que piensas determina lo que sientes lo que sientes determina el mundo que ves lo que sientes determina el mundo que ves esto ayuda un montón entonces es por eso que me dices que trabaje con mis pensamientos en vez de con mis comportamientos porque los pensamientos son la causa causan las emociones que da lugar al mundo entonces me estás diciendo que tengo que cambiar mis pensamientos si quiero cambiar el mundo que veo sí, bien eres un buen psicólogo eres un buen psicólogo no se desperdició todo ese tiempo tienes que preguntarme a mí esto es muy valioso entonces ¿qué hay debajo de los pensamientos? él dijo esas son tus creencias puedes creer cosas acerca de tus pensamientos por ejemplo puedes creer que tus pensamientos no tienen ningún poder puedes pensar que eres una persona tienes pensamientos pero no tienen nada que ver con el mundo sí son estos pensamientos locos juicios en tu pequeño mundo privado y piensas que no tienen ningún efecto en el mundo los mantienes secretos porque no quieres que otros te abandonen o rechacen por otros seres humanos pero no piensas que realmente son poderosos o que tienen poder así que incluso si crees que tus pensamientos no tienen poder esto es una creencia del ego tus pensamientos son extremadamente poderosos y todo lo que percibes en el tiempo y el espacio es un resultado de tu pensamiento y estos pensamientos no son reales y estos pensamientos no son reales pero hacen fabrican el mundo que ves así que estos pensamientos locos de mentes hacen sentimientos locos y de mentes que luego se proyecta a un mundo loco y demente que luego se proyecta a un mundo loco y demente pero puedes cuestionar tus creencias pero puedes cuestionar tus creencias y empezar a darte cuenta lo poderosa que es tu mente y que todas tus creencias acerca del tiempo y el espacio son todos creencias del ego y yo dije entonces ¿dónde viene la corrección? ¿dónde viene la corrección? ¿dónde viene la perdón? él dijo sí, eso también es una creencia eso también es una creencia eso está en el círculo de las creencias pero es la única creencia valiosa que tienes pero es el único la única creencia valiosa que tienes todas las otras creencias que tienes multiplican las ilusiones la hace muy difícil para poder ver con la visión de Cristo la hace muy difícil para poder ver con la visión de Cristo pero apenas te pones en contacto con el perdón que es una creencia cambia tus pensamientos cambia tus emociones cambia tus emociones cambia el mundo que ves entonces yo dije bueno, eso es bueno, ¿qué hay en el medio? ¿qué hay en el medio? ¿qué hay más allá del círculo de las creencias? él dijo, esa es tu oración esa es tu deseo ese es tu deseo ese es el centro de tu mente tú creaste este mundo por creer en él ahora puedes desear a Dios desear el instante santo desear una conexión directa con Dios y eso purificará toda tu mente así que es como el centro es el punto de poder el centro es el punto de poder y empiezas a darte cuenta que este mundo nació por el deseo de algo diferente a Dios por el deseo de algo diferente a Dios así que el centro es tu altar y realmente quieres a Dios en tu altar porque eso es lo que realmente adoras tú adoras a tu Creador pero cuando pones otras cosas en este altar y deseas algo más allá del amor entonces empieza con los círculos de las emociones crees cosas extrañas crees cosas extrañas crees cosas extrañas piensas cosas extrañas piensas cosas extrañas percibes cosas extrañas así que él dice esta cita en el curso de milagros la verdad la verdad será devuelta a tu conciencia por tu deseo así como se perdió por tu deseo de algo distinto así que el deseo es la clave esa es tu pregunta ¿es posible para mí desear la verdad tan profundamente tan fuertemente que no estoy tratando constantemente de entrar en este mundo emocional cuando tienes emociones difíciles necesitas un cambio de perspectiva pero por eso te estoy dando este mapa para que veas y te des cuenta de lo que está pasando y puedas llegar al centro para que vivas una vida feliz basada en tu deseo así que algunas tradiciones llaman la paz mental la falta de deseo la ausencia de deseo y él dijo tal vez quieras pensar en ello como tener un único deseo y es por eso que hace 2000 años y es por eso que hace 2000 años le dije que tu visión sea única que tu visión sea única él estaba hablando acerca del ojo espiritual que es basado en la devoción espiritual y si tienes un único deseo y si tienes un único deseo entonces percibes el mundo de una manera totalmente distinta y nueva pero si tienes muchos deseos múltiples deseos ves un mundo con tentación y ves un mundo mixto basado en estos deseos mixtos basados en estos deseos mixtos basados en estos deseos mixtos este diagrama también está detrás del instrumento para la paz este diagrama también está detrás del instrumento para la paz está detrás del instrumento para la paz está detrás del app que estaba hablando de ¿cómo te sientes hoy? después de haberle mandado un mensaje empieza a interactuar contigo pero este mapa está detrás de todos esos recursos este mapa está detrás o debajo de todos estos recursos disponibles gracias detrás de Octavio gracias es una pregunta muy sencilla muy simple que la que quiero hacer quiero hacer una pregunta muy simple en donde se puede encontrar una guía de cuál es el papel que tiene un facilitador del curso de milagros ¿cuál es el papel que un facilitador de un curso de milagros tiene? esto lo quiero referir también a que antiguamente quiero referir esto al pasado se usaba en muchos casos el papel del facilitador el facilitador tenía un papel para hacer un estudio del libro de ejercicios del curso de milagros para estudiar el libro de ejercicios del curso de milagros el facilitador guiaba o ayudaba en la respuesta a cada ejercicio del libro y ahora con todo el cambio y la evolución que está teniendo el estudio del mapa mental cabe preguntar si el facilitador puede hacer alguna labor que vaya ligada a ese cambio lo que estoy preguntando es si el facilitador puede tener un nuevo papel relacionado con el mapa mental que puede ayudar a esto esa es la pregunta, muchas gracias esa es la pregunta, es cambiando antes que el facilitador solo trabajó con las lecciones y ahora con este mapa mental y todo esto, ¿qué nuevo papel puede tener el facilitador? bueno, estábamos hablando con la progresión que uno da hasta con el curso y el propósito siempre es clarificar porque quieres que tu práctica sea lo más que ayude lo más que se pueda entonces, recursos como el mapa mental y los otros recursos que yo he compartido y extendido son los primeros para obtener una comprensión muy clara de la metafísica del curso de milagros y el cuaderno de trabajo es la aplicación práctica de la metafísica entonces si tu metafísica no está clara y esos conceptos no están claros y están distorsionados cuando practicas estás practicando una distorsión y eso va a limitar la oportunidad de tener la experiencia y eso va a limitar la oportunidad de tener la experiencia pero si tu metafísica está totalmente clara y practicas la metafísica y practicas la metafísica aplicándola cada día en las lecciones del cuaderno de trabajo y tratando de no hacer excepciones ni excepciones cuando los milagros empezaron a dictar el curso de milagros a Helen Shuckman y a Bill Thetford esto fue en respuesta a su oración tiene que haber una mejor manera entonces Jesús empezó a dictar a Helen ella tenía su cuaderno Bill lo ponía a máquina el día siguiente y empezaron a llenar grandes libros negros con lo que ahora es el curso de milagros y luego, después de un número de capítulos Jesús le dijo a Bill y a Helen ustedes van a tener que estudiar las notas ustedes preguntaron cómo ver esto de otra manera y ahora están escribiendo todo este tiempo ahora por favor estudien esas notas entonces inmediatamente empezó con la aplicación práctica porque ellos eran intelectuales eran investigadores psicólogos investigadores estaban acostumbrados a escribir papeles presentar charlas en conferencias académicas entonces Jesús les recordó estudien por favor las notas que han tomado entonces para mí cuando empecé a leer el curso fue básicamente para abrir el canal en mi mente para conectar con Jesús y una vez que yo pude empezar a oír a Jesús Jesús dijo ok, te ayudaré a aclarar la metafísica entonces Jesús le dijo ahora te voy a ayudar a aclarar la metafísica porque en el momento en que se publicó un curso de milagros fue publicado la gente empezó a leer el libro y a distorsionar las enseñanzas ¿por qué? no fue intencional fue la enorme resistencia del ego y el miedo a las enseñanzas del curso de milagros así que antes de que pasara mucho tiempo ya estaban mezclando el trabajo del niño interior con el curso de milagros estaba mezclando otras religiones el budismo con el curso de milagros la ciencia cristiana con el curso de milagros y había cristianos que leían el curso de milagros y decían esto es terrible diciendo que la muerte no es real que el infierno no es real que el diablo no es real ¡ay Dios! eso debe venir del demonio pero si hubieran podido mirar el libro con mayor atención y más de cerca hubieran visto que Jesús describe al diablo como la creencia que es muy activa y muy poderosa por el poder de la mente que fue dado a esta creencia de mente cuando dicen no hay infierno Jesús pasa mucho tiempo diciendo tú crees en el infierno te estoy tratando de liberar de tu creencia en el infierno te estoy tratando de liberar de tu creencia en el infierno pasa mucho tiempo hablando sobre el pecado pasa mucho tiempo hablando sobre el pecado te dice tú eres atraído hacia el pecado no es que sea una marca negra en tu alma es simplemente un error a ser corregido tú no puedes pecar tú no puedes pecar pero puedes entregar tu mente a este loco pensamiento o creencia en el error y entonces en un sentido crees que puedes pecar entonces tú piensas que puedes pecar tu espíritu no tiene nada que ver con esto dice Jesús hay una resistencia tan grande a las enseñanzas de un curso de milagros que el ego distorsiona y diluye las enseñanzas de la metafísica y hay profesores del curso de milagros que lo hacen de manera muy sincera van a decir que Dios creó el mundo incluso si eso va en contra de toda la metafísica del curso puedes decir que el Espíritu Santo creó el mundo real puedes decir que el Espíritu Santo creó el mundo real o que el Espíritu Santo hizo el sueño feliz como un regalo para que puedas llegar casi al cielo y de ahí Dios pueda tomar el último paso porque Dios no conoce de la separación y Dios no conoce de un mundo separado pero el Espíritu Santo es como el representante de Dios y entonces tu mente dormida puede interactuar con el Espíritu Santo aunque Jesús a veces usa la palabra Dios en el cuaderno de trabajo como Dios es mi único objetivo hoy Dios es el único objetivo que tengo hoy Dios es el único objetivo que tengo hoy Dios realmente no es un objetivo pero puedes decir que el Espíritu Santo es un buen objetivo pero el Espíritu Santo sí es un buen objetivo porque eso es la recordación de quien realmente eres es una corrección al error y ese es un buen objetivo tener si tu mente está dormida y distorsionada la corrección es un buen objetivo pero a veces Jesús se refiere al Espíritu Santo como Dios pero eso es Él usando palabras porque Jesús adora a Dios para Jesús, Dios es todo para Jesús, Dios es todo y así es donde la facilitación puede ser útil para mantener la metafísica pura para que los principios que practicas sean puros para que los principios que practicas sean puros y puedes ver cuán importante es eso para mí, primero de todo, fue tener muy claro la metafísica con mucha ayuda de Jesús y de ahí poner el principio en práctica y de ahí poner el principio en práctica para aprender a confiar en todo y es por eso que creo que Jesús me tuvo viajando por cinco años porque cuando estás viajando tienes que confiar porque cuando estás viajando tienes que confiar de dónde la comida la comida y no sabes de dónde vas a encontrar una cama y no sabes de dónde vas a encontrar la cama y no sabes de dónde vas a encounter la almohada y piensas, ¿ä'es seguro de Jesús te desea que me viaje? porque yo no parece que tener los medios para viajar y Él dice, Úsí de la dó based Yo te doy un objetivo importante y yo me voy a encargar de todo. Es como él dice en la Biblia primero busca el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Para mí es importante tener la experiencia de practicar la confianza cada día. Confianza en el presente en vez del aprendizaje pasado. Para mí era importante entrar en la experiencia porque realmente es dejar ir el pasado con las relaciones, con las cosas prácticas en la vida. Fue como un camino apurado, rápido. Sí. Entonces, me siento como la primera generación de facilitadores de un curso de milagros todos hacemos lo mejor que podemos con una enseñanza tan radical. Y así, algunas de estas enseñanzas van a parecer muy intelectuales. se mezclan con algunas invenciones del ego. Ese es el ego defendiéndose de Dios. Pero en la medida en que empiezas a usar los recursos disponibles, las cosas que realmente resuenan en tu corazón, es todo para tenerlo cada vez más claro. Y de ahí, enseñar desde esa claridad y extender esa claridad. Y, por supuesto, todo lo que la mente necesita será provisto. Y la expresión o la extensión aparenta tomar diferentes formas. Puede incluir música o películas. Puede incluir baile. Puede incluir movimiento. Cualquier cosa que sea parte de la experiencia humana puede ser usado por el Espíritu. Sí. Y es de esa manera que uno puede llegar a la gente con los símbolos con los que se pueden relacionar incluyendo el lenguaje con el que se relacionan. Entonces, yo siento que ha sido maravilloso todos estos años cuando voy a los diferentes países el Espíritu provee la traducción para hacerlo más significativo, para poder ayudar. Sí. Así que, nada está seteado en términos de la facilitación o cómo hacerlo. Realmente, lo que tú estás ofreciendo es una oración. y lo que estás ofreciendo es una oración a Dios, a Jesús, que dice, usa mi mente para facilitar tus enseñanzas. De la manera más práctica y que ayude. es una manera de decir, usa mis habilidades y mis recursos de una forma en que todo el mundo sea bendecido. y yo confío en que tú me vas a mostrar la mejor manera. Momento a momento. Sí. Sí. Gracias, David. Muchas gracias. Gracias. Quería preguntar, ¿a qué le llaman el manual? El trabajo. El cuaderno de trabajo. El cuaderno de trabajo. El cuaderno de trabajo. El webbook. El libro de ejercicios. Ah, ok. Y esta otra pregunta que quería hacerles es que el proceso de sesión de expresión, eso no es nada más, por ejemplo, lo que se externó ayer, sino que sigue surgiendo, ¿verdad? Porque si bien yo hoy en la mañana estaba oyendo un canto gregoriano y estaban alabando a Dios y clarito sentí una oposición a eso. y sentí que rejecuté a eso. Y ahorita en la mañana, así, pero como una... algo así, nada más como un relámpago. Era como un... Y luego, ahorita que David estaba hablando de la divinidad, ahorita volvió a surgir eso. y yo quiero saber por qué, cómo tengo que hacer, lo que tengo que hacer, porque... Yo todavía sigo con el proceso de mormada. ¿El proceso de? ¿Mormada? Pero ella se siente que su nose está bloqueada. Ajá. Y... salen esas... emergen esas... chispitas, ¿no? Que... Ajá. Siento que me siento más tranquila, más en paz. Pero no dejo de reconocer que sigue habiendo algo ahí, que está emergiendo. Entonces, pues esa era mi duda, si es esto, así es el proceso. ¿Y qué sigue? Sí, para la mayoría de gente, esa es la forma en la que pasa. Estás pidiendo sanación, orando por claridad, y cuando deseas claridad, todo lo que está en la mente inconsciente, que bloquea esa claridad, empieza a salir a la superficie, para que lo dejes transitar. Y... es por eso que demanda de una gran devoción, determinación. hasta cuando vimos la película El Perfecto Sentido, viste como la gente era atrapada por esta emoción tan profunda, y que pasaba. pero cuando pasaba, tenían una mirada en la cara, como estaban avergonzados de lo que acababa de suceder. Yo pienso de uno de los cocineros en la cocina, después de haberse tomado toda la botella de aceite. Entonces, cuando paró, él miró para un lado y para el otro, dándose cuenta que había hecho. ¿Alguien me vio con la cara cubierta en aceite? Y luego, se fue arrastrándose por la cocina, para que nadie lo vea. Sí. Esto sucederá con el ego. Se dirá, oh Dios mío, espero que nadie me haya visto. Mi expresión. Mi expresión. Pero sí, tienes que permitir que las emociones transiten. La vergüenza es incluso una forma de miedo, y eso se tiene que lavar también. Esa es una nota definitiva para eso. Desde que Jesús está sentado justo a ti. Jesús está a tu lado. Sí. Estás brindando. Cuando me decidí a venir a este retiro, que fue a finales de noviembre, en el transcurso de noviembre hasta ahorita en enero, tengo una hija que que se estaba viviendo una situación de salud con mucho dolor. Entonces, obvio que tuve ya un... mi mente estaba en ese... ¡Wow! Fue muy fuerte, ¿no? En la elección. Claro, yo estaba aferrada al Espíritu Santo. Y solo le pedía que... que me diera guía. Yo logré pagar el saldo del retiro el último día, porque todo estaba muy inestable en la forma alrededor de mí. Entonces, me vi en mi mente ese domingo, como en un puente muy alto. ha aparecido en varias ocasiones desde mi... en mi camino espiritual. Y veo un vacío muy profundo, ¿no? Y me veo amarrándome el tobillo. Una cuerdita. Y digo, me lanzo. Y este... Con el paso del tiempo comprendí que esa aparente, pequeña cuerdita, que era esa voz suave del Espíritu Santo. Era el que me sostenía en mis momentos más oscuros. Vengo con el tema de la hija en la mente. Sin embargo, después de cuatro días de retiro, empiezo a tener un dolor aquí en la boca del estómago. El martes en la noche, Dany, Daniela, me iba a ver a mi cuarto porque tenía malestar. Pero yo ya me había dado cuenta que el dolor no era de mi estómago. Estaban apareciendo imágenes en mi mente de cosas de mi vida de pequeña. Dolores profundos. Deep pain. Y... Daniela y Elena de la forma más amorosa sostuvieron el momento. Estuvieron allá sentadas conmigo. Lloré como niña me vi como una niña vulnerable. Y yo solo hablaba y le decía a Daniela y Daniela le traducía a Elena. Y fue tan liberador. Entonces, hoy me siento muy bien. Y desde ayer me llegaba en la mente... Y desde ayer me llegaba en la mente... Y desde ayer me llegaba en la mente... esa voz que me decía, ves, siempre te sostengo, y no es lo que tú crees. Yo sé que es lo que tú necesitas. Estoy aquí para ti. Tengo a ti. Ha sido muy liberador. En mi camino espiritual... He buscado cómo gestionar mis emociones. He buscado la ayuda. Y lo que me ha dejado este camino... Es que... Abre tu corazón... Y si en este momento... Va a salir algo... Suéltate. Que salga. Y luego... Porque luego veo el regalo... Del entendimiento. Es maravilloso ver cómo... Después de... Ayer que veía la película... Como la mente... Se serena... Y puede uno aceptar... Ver de diferente manera... Entonces, me llevo... Esto ha sido un regalo... Y me confirma que este camino... Es el mío... Y estoy muy agradecida... Por la sanación... Gracias. Sí, a través de los años... A veces cuando nos juntamos como un grupo... Parece que hubieran habido exorcismos. De verdad. De verdad. Estaba en Finlandia en un momento... Estaba en Finlandia en un momento... Y todos... Estabamos reunidos en un círculo... Estabamos... 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 Cogiéndonos los brazos... Cada uno abrazando al otro... Cada uno abrazando al otro... Cada uno abrazando al otro... Y luego... Una mujer que estaba... Un par de personas de mí... Empezó a gritar y a patear... De manera violenta... ¿Quieres decir hoy... Estabamos abrazados? Estabamos abrazados... Estabamos todos... Estabamos abrazados... Estabamos abrazados... Fue el exorcismo... Y Jesús... Perm Policy... Y Jesús le dijo, mantente ahí conmigo, y todos temblábamos mientras ella temblaba y gritaba, como si los demonios estuvieran saliendo de ella, y finalmente ella pudo decir, gracias, gracias a todos, necesitaba pasar por eso. Y eso no fue la única vez, esto ha pasado periódicamente. Una vez estaba en un espacio cristiano en Florida, y estaba haciendo una sesión matutina, y estábamos llegando al final de la sesión, y dije, ok, ahora es hora de ir a almorzar. Bueno, esta una mujer con la que yo me estaba quedando, de repente su voz bajó como cinco octavos, y esta voz media de demonio profunda, y sonaba como un hombre que tenía más de cien años, y este hombre no era feliz en ese momento, estaba gritando o quejándose, muy oscuro. Pero yo estaba listo para ir a almorzar, entonces volteé y miré a Kirsten y a alguien más que estaba aquí, entonces todos se acercaron a rezar, y pusieron sus manos sobre ella, entonces yo bajé hacia la cafetería, entonces yo bajé hacia la cafetería, porque mi tiempo estaba ahí, y así fui abajo y pasé por delante de lo que parecía ser una oficina, donde la gente se registraba, y en la parte del segundo piso parecía un exorcismo con todos estos gritos, pero era un espacio de cristianos, entonces estos ven este tipo de cosas con cierta regularidad. Entonces, mientras yo pasaba por el cuarto de la inscripción, le sonreía al Señor mientras gritaban arriba, y él le dijo, bastante sanación, ¿no? Sí, 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 y se fue a almorzar. Y como media hora después, todos bajaron, y la mujer estaba feliz, y dijo, estoy tan contenta de que eso haya podido salir. Entonces, claro, cuando hacemos este tipo de trabajo, es de alguna manera como un exorcismo, y es solo que el ego está siendo traído a la luz, de su lugar oscuro, descolite, y tenemos que estar en presencia y tener la determinación para dejarlo atravesarnos. Y así yo siempre digo, arriba y afuera, eso es lo que siempre digo, dejémoslo transitar. Y no cambia tu práctica, mantén tu devoción, no le das un significado mayor o menor, yo no lo llamo un exorcismo, porque tiene demasiadas connotaciones y significaciones, pero de alguna manera estamos siendo liberados de esa oscuridad, estamos dejando que la oscuridad salga a la luz. Pero tu fe crece con mayor fuerza, estás listo para entregar cualquier cosa que surja. Gracias. Gracias.